Hola, soy Bruno Valencia desde Puebla y aquí La Franja presentó a su quinto extranjero para el clausura 2014, el brasileño Maicon Dos Santos y además su director técnico Rubén Omar Romano aseguró que su rival del próximo domingo, Las Chivas, no es un equipo en crisis. El pasado ya no sirve, uno tiene que vivir el presente, lo que me pasó a mí no lo voy a recordar toda la vida, ya fue hace 7 años, no voy a estar viviendo de mi pasado, tengo que vivir mi presente, no voy a vivir de mis finales perdidas, no, tengo que vivir el presente y hay que buscar dar pasos hacia adelante. Hoy Chivas para nosotros representa un rival, el rival más complicado, porque es el que viene.